¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. TikTok es tendencia de búsquedas, pero no creas que por un nuevo filtro o un nuevo trend, sino porque esta famosa aplicación de origen chino está involucrada en problemas legales con Estados Unidos. Lo anterior ocurrió cuando la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a investigar algunas acusaciones que apuntan a que TikTok incumplió con un acuerdo de seguridad anunciado en febrero de 2019. Este acuerdo está destinado a proteger la privacidad de los niños, ya que obliga a la aplicación a eliminar videos e información personal de usuarios de 13 años o menos. Y si tú usas TikTok, sabes que ahí abundan los niños. Pero bueno, además de esta controversia, el grupo de hackers Anonymous dijo hace algunos días que la plataforma TikTok es operada por el gobierno chino para realizar espionaje masivo. Compartieron la información de un usuario de Reddit que asegura que descubrió que la app recopila una gran variedad de datos, desde información sobre el teléfono hasta cómo se usa la memoria del celular. Por su parte, y aunque las pruebas no son contundentes, Donald Trump está considerando restringir el acceso de los usuarios de Estados Unidos a TikTok ante la posibilidad de que este hecho sea verdadero. Mientras tanto, el director de la compañía Kevin Mayer ha dicho en diversas ocasiones que los datos de los usuarios de la app no se almacenan en China y que no se realiza ningún tipo de espionaje a través de TikTok. Ojalá que sea cierto, porque por estos días muchos preferirían ser espiados antes que borrar la aplicación de sus celulares. Ahora queremos mandarle abrazo, beso y patadita de la suerte a Ringo Starr, porque el día de ayer celebró 80 años desde la comodidad de su hogar. Obviamente un hecho así no podía pasar desapercibido y se volvió trending topic. Pero no solo por cumplir un año más de vida, sino porque Ringo festejó con un espectáculo virtual que nos dejó un hermoso mensaje de paz y amor. Este evento llamado Ringo's Big Birthday Show fue transmitido a través de YouTube y contó con grandes celebridades como su amigo Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh y Ben Harper, que aceptaron la invitación de Ringo para sumarse al concierto desde sus casas. Lo mejor es que además de divertirnos, este show recaudó fondos en beneficio del movimiento Black Lives Matter y del personal de salud de Reino Unido que ha estado luchando contra el COVID-19. ¿Sabías que tu mamá ha estado al último grito de la moda desde hace tiempo y tú ni enterado? Lo decimos porque la marca de ropa Zara sacó a la venta un bolso súper exclusivo llamado Shopper, que en México lleva toda la vida conociéndose como la bolsa del mercado. Así como lo oyes. Lo peor es que este artículo completamente común tenía un costo en su página web de $649 pesos, que ha de ser como 10 veces más caro de lo que cuesta en realidad. Obviamente miles de personas se indignaron de esta descarada estafa de Zara, que no solo quiso vendernos el bolso con un absurdo sobreprecio, sino que además volvió a apropiarse de un diseño de la cultura mexicana como si fuera suyo. Todo este tema se volvió trending topic hace unas horas y por eso Zara decidió retirar la bolsa del mercado, del mercado. Esperamos que al menos no hayan vendido muchos de estos artículos antes de que explotara el escándalo. Cuando Dios Pantoja ya nos había adelantado que prepara una canción junto al mismísimo Obi on the Drums, pero ahora nos contó en sus historias de Instagram que el tema ya está terminado, así que próximamente saldrá a la luz. Nuestro instinto de investigadores nos dice que será liberado el próximo 12 de julio, que es el día en que la pequeña Kima cumple su primer año de edad. Esto lo suponemos por un video que Obi publicó el primero de marzo, donde por si no te acuerdas vimos a Kima en el estudio de grabación al lado de su papá. Y bueno, solo para que te des un cale de lo buena que estará esta canción, basta con decirte que Obi está lominado a los premios juventud en la categoría El productor que siempre nombran en las canciones. Un premio que creemos que ya tiene seguro porque oh oh Obi on the Drums. Hoy por fin salió a la luz el tráiler oficial de una película que esperamos con muchas ansias. Se trata de No porque me enamoro, un filme del cual solo hemos visto algunos teasers, pero que nos han sido suficientes para ver el desempeño actoral de nuestra querida Nat Campos. Esta película narra la historia de dos amigas que acuden al concierto de su artista favorito y se enamoran del cantante. Por si te lo preguntabas, en este proyecto Nat comparte créditos con Emiliano Zurita, Cheryl Rubio, Sofía Ayaca y Román Torres de Matiz, que nosotros amamos por completo gracias a El Frasco. Lo malo de la historia es que todavía no se revela la fecha en que esta película se va a estrenar. Pero la verdad calculamos que será hasta después de agosto, cuando ya sea más normal y seguro ir al cine. ¿No crees? Seguramente a tu abuelita o tus tías te han contado que antes existía una cosa extraña llamada radionovelas. Es decir, historias narradas o interpretadas con mucho melodrama que sonaban a través de la radio. Y como todo lo que alguna vez estuvo de moda regresa en forma de fichas o de podcast, ahora las radionovelas están de regreso como audioseries. Si te preguntas por qué te doy todo este preámbulo, es porque a Spotify acaba de llegar una nueva audioserie llamada Sonia, que es un thriller de ficción que nos cuenta la historia de Elena, un personaje interpretado nada más y nada menos que por Brianda de Yanara. Esta chica trabaja en una empresa llamada Teledinámica Orbita, en donde se creó una asistente virtual tipo Alexa, pero mucho más humana que se llama Sonia y que es interpretada por Aislinn Derbez. Para ser algo inspirado en la radionovela suena bastante moderno, ¿no? Pues te dejo un poco del tráiler para que te animes a escuchar Sonia y dejes envolver tus sentidos por esta interesante historia. Bienvenida a Teledinámica Orbita, ¿cómo puedo ayudarle? Hola, soy Elena Pérez, me dijeron que pasara recepción antes de comenzar a trabajar, a registrarme. Hoy es mi primer día. Ser Sonia es como tener un superpoder. 2020 no tiene límites y nos sigue sorprendiendo. Esto te lo digo porque el día de ayer la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, mejor conocida como ASCAP por sus siglas en inglés, anunció a los artistas ganadores con los temas más difundidos de la música latina del año pasado. Entre los galardonados están Daddy Yankee con el premio a Canción del Año, Romeo Santos como Artista del Año y el que nadie se esperaba, Bad Bunny, que fue nombrado Compositor del Año. Pero este no fue el único premio que recibió Benito Martínez como realmente se llama, ya que después del anuncio Facebook explotó y lo premiaron pero con miles de memes, ya que muchos consideran que no hay mucha profundidad en sus letras como para ganar un premio a Mejor Compositor. Aquí te dejo algunos de los momazos que surgieron y que seguro te van a gustar. Si te hubiera gustado ver a tu tía favorita con ese look tan peculiar de los años 80 o imitando coreografías de los 90, déjame decirte que TikTok ahora se está volviendo una máquina del tiempo. Esto por el nuevo Décadas Challenge, un reto viral que consiste en realizar los mejores pasos de baile y coreografías clásicas de aquellos años donde se escuchaban los éxitos de Menudo, Faye, Backstreet Boys y Don Omar. Así que es un buen momento para hacerle videollamada a tu tía la güera y que le digas que además de sus bolsas del mandado y sus radionovelas, sus pasos de baile de las flans también están de moda otra vez. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Y si querías votar por tu favorito en la notita de la derecha, pues olvídalo, porque en YouTube esta función ya no existe más. Pero eso sí, puedes dejarnos en los comentarios cuál nota fue tu favorita. Además, te recomendamos que veas nuestro video del fin de semana donde te platicamos de las mejores y también las peores canciones de los youtubers. Algunas han sido súper virales, pegajosas y con muchas reproducciones, mientras que otras simplemente no lograron complacer al 100 a sus fans. Si ya te dio curiosidad descubrirlas, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo, si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Maribel, Miguel, Galilea y sus primos, Abril, María, Santi, Sofía, Estefanía, Ann, Natalia, Alejandra, Michelle, Justin, Mariel, Antrax, Milka, Betsy y sus amigas, Luciana y su hermana Jazmín, Luis, Emma, Irma, Palomid, Lorena, Monserrat, Luis, Camila, Areli, Ángel y Alex. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el viernes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. ¡Gracias!